A continuación, los encabezados de los principales medios nacionales. Muy buenas tardes, hoy es lunes 18 de julio y estos son los encabezados de las principales periódicos de circulación nacional para Noticias Sin Límites. Periódico El Financiero. Caen 14.4% ingresos de hogares mexicanos. Los ingresos de los hogares mexicanos disminuyeron en los primeros cuatro años de la presente administración. El Inegi informó que entre 2008 y 2010 las percepciones de los hogares disminuyeron 12.3%. Periódico Excelsior. Militares molestos por fallo de la Corte. Destacaron la carencia de un reglamento para tomar parte en labores relacionadas con seguridad pública. Argüye en falta de certeza jurídica. La Marina considera retirarse de regiones sin costa. Periódico La Jornada. El turismo en su mayor crisis en dos décadas. La actividad turística del país atraviesa por una situación de deterioro aún mayor a la que provocaron la crisis financiera en los Estados Unidos y la contingencia sanitaria por el virus de la influencia AH1N1, según un análisis de Panamex y Citigroup. Periódico Reforma. Entran en crisis los aeropuertos. A tres años y medio de que los aeropuertos del país vivieran un auge en la aviación comercial, hoy enfrentan una subutilización que llega hasta el 98%. Periódico El Universal. Partido Revolucionario Institucional alista blindaje a guerra sucia. La cúpula del Partido Revolucionario Institucional acordó diseñar una estrategia para enfrentar los ataques de la guerra sucia que surja contra militantes priistas que busquen un cargo de elección popular. Milenio Diario. Temen en el Senado tormenta financiera. Manlio Fabio Beltrones y José González Morfín alertaron que la economía de México está en riesgo de una desaceleración para el año 2012 y puede enfrentar una nueva tormenta financiera. Periódico Esto. Brasil falló. En penaltis se fue otro grande. Neymar lamentó mucho las fallas de Brasil que ayer se fue de la Copa América al no tener team en una serie de penaltis histórica porque solo se acertaron dos tiros y fueron guaraníes. Además se destaca, Japón venció a Estados Unidos, Japón campeón en el mundial femenil de fútbol. Estos fueron los encabezados de los principales periódicos nacionales para Noticias Sin Límite.